Un gran favor de Joyce Manor es un cuento breve que nos recuerda la importancia de la generosidad y la comunidad en nuestras vidas. La historia se centra en un acto de amabilidad aparentemente simple, pero que tiene un impacto profundo en la vida de los personajes. La narrativa nos presenta a un personaje principal que decide ayudar a un vecino en apuros. A través de su generosidad y voluntad de prestar una mano amiga, se desencadenan una serie de eventos que tienen un impacto positivo en toda la comunidad. La historia nos muestra cómo un pequeño gesto de bondad puede desencadenar una cadena de acciones que cambian vidas y fortalecen los lazos entre las personas. Un gran favor nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser solidarios y estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempos de necesidad. En un mundo a menudo marcado por la individualidad, esta narrativa resalta cómo la comunidad puede ser un lugar donde la generosidad y la cooperación son fundamentales para el bienestar de todos. La generosidad no solo beneficia a quienes reciben, sino que también enriquece a quienes dan. El personaje principal experimenta una satisfacción profunda al saber que su acto de bondad ha hecho una diferencia significativa en la vida de su vecino y en la comunidad en su conjunto. Esta historia nos recuerda que ser generoso y solidario puede ser una fuente de satisfacción y significado en nuestras vidas. En resumen, un gran favor de Joyce Manor es un cuento breve que celebra la generosidad y la importancia de la comunidad en nuestras vidas. Esta reflexión literaria nos invita a considerar cómo nuestras acciones pueden tener un impacto positivo en la vida de los demás y cómo la solidaridad y la cooperación pueden ser motores del cambio positivo en nuestra sociedad. ¡Gracias!